En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre José María S.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, Solemnidad de la Santísima Trinidad, Domingo de la Octava Semana del Tiempo Ordinario, El Don Eterno del Amor. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra, la Iglesia conmemora el misterio central en nuestra fe, la Santísima Trinidad. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 221. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él. Dios es amor, y el amor se encuentra en comunión. San Buenaventura escribió que sólo podía existir el don del amor creado fuera de la eternidad si ya existía dentro del mismo misterio de Dios el don del amor desde toda la eternidad. Es decir, existimos en comunión con Dios como don creado del amor porque Dios, que es una comunión de personas divinas, es el don recíproco del amor increado. El misterio de la eternidad no se puede deducir. Ha sido revelado aunque es lógico. Transciende la lógica humana. La Iglesia Primitiva expresó su fe en la eternidad como fruto de la experiencia de la redención. Jesús realizó acciones que sólo Dios puede hacer. Por ejemplo, perdonó los pecados. El Espíritu Santo sólo podría guiarnos a toda la verdad si el Espíritu también fuera Dios porque Dios es la verdad. Finalmente, Dios es Padre desde toda la eternidad porque envió al mundo a su Hijo unigénito, no a su Hijo adoptivo, a su Hijo que es la palabra eterna hecha carne y nacido de María. Dios es tres personas en una sola substancia. La verdad de la Trinidad que se ve en la Sagrada Escritura se ve también en nuestra experiencia como cristianos. San Pablo escribe que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Al final del Evangelio de Mateo, Jesús dice a los apóstoles que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivir más profundamente el misterio de la Santísima Trinidad en nuestra vida, viviendo la verdad de nuestro bautismo, donde llegamos a ser hijos de Dios Padre, miembros del Cuerpo Místico de Cristo y templos del Espíritu Santo? Cuando oramos al Padre, Abba, estamos entrando más profundamente en nuestra relación con Él porque somos sus hijos amados. Cuando recibimos a Jesús en la Santa Comunión, experimentamos verdaderamente que somos un cuerpo místico con Él, unidos totalmente con Él. Y cuando guardamos el don de la gracia que hemos recibido, estamos preservando la presencia del Espíritu Santo en nosotros porque somos su templo. Hijos del Padre, miembros del Cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Tú eres amor. Tu esencia es amor. Porque Dios es amor y tú estás creada a su imagen y semejanza. Por favor, vive según esta dignidad. Tú eres amor. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.